Ok, entonces, resumiendo. El conjunto lo que presentamos con letras mayúsculas. Es importante que las letras mayúsculas sean letras mayúsculas latinas. Para hacer relaciones entre cosas, por ejemplo, entre cantidades de números o números, A y B, y aquí estamos en una relación que lo estamos juntando. A unión B, ¿a qué sería equivalente? Como una relación u operaciones, es decir, relaciones y operaciones, operaciones aritméticas. Es equivalente a una crucecita. Una crucecita es eso, una crucecita. ¿Qué significa? Podría ser una T, medio T. Podría ser alguien ahí, la cruz, una cruz, una cruz, una cruz, una cruz, una cruz cristiana. O sea, no es más que son dos líneas perpendiculares que se cruzan. La interpretación la tenemos que hacer dentro de un contexto cultural, dentro de un ámbito de contexto cultural. Esto lo puedo hacer como unión de dos cantidades. Entonces, ¿puedo usar simbología aritmética o puedo usar simbología de teoría de conjuntos? Ahora, puedo decir, esto lo puedo representar de otra forma. Puede ser la fórmula para una cosa llamada P. O puede ser Q, o puede ser R, o puede ser T. Cualquier letra latina, mayúscula. Aquí decía yo que este, me quedó muy feo. Mejor lo voy a volver a escribir. No sé qué es eso. Yo me indicaba con razón mi escritura y mi profesor, los números a mi padre. Me decía, ¿qué números tan feos hace Raúl? Lo sigo haciendo. No, no es que yo vea que mi papá está allá. Bueno, sí. Yo vi como mi padre ascendía a los cielos. Cuando lo cremamos, le salía el temático y vi como salía el humo. Se reincorporó a los ciclos biogeoquímicos. Si las cenizas luego las pusimos en una maceta y entonces ahora mi papá es un árbol. Parte de él. Ok. Entonces. A, a exclusión B, puede ser la fórmula de barra P mayúscula. Así lo leo. Barra P. Que lo puedo interpretar como exclusión que se lo quito. Como se lo quito, todo menos como lo opuesto a este símbolo. Si aquí pongo esta línea, de entrada tengo que poner algo más para referirlo. ¿Qué pasa si lo pongo así? Desbarra baja. Si lo pongo así, desbarra intermedia. Y si lo pongo así, desbarra alta. Y tendría tres indicados diferentes. Esta ya asumo ahora que es exclusión. No es el caso. Diferencia. La diferencia entre el conjunto completo y el conjunto al que le quito B. ¿Bien? Entonces, es por eso que debemos aclarar los símbolos. Decía yo, esta letra M, ¿qué significa? Pues si no doy contexto, no significa nada. Si yo hablo de mediciones, ¿qué puede significar la M? Metros. Moles. Si yo estoy hablando de química, ¿qué puede significar la M? Moles. Moles, en particular. Moles. Dije, en química. Si estoy en física, masa. Masa, puede ser. Incluso el hecho de que la ponga la M minúscula o la N mayúscula. Que esto es, hasta cierto punto, una especie de accidente cultural. Pero finalmente sucedió hoy en día. Que son dos letras que representan el mismo fonema. Si estoy hablando de lenguas, representa un fonema. Si estoy hablando de bioquímica, ¿qué representa la M? Mayúscula. Bioquímica. Puede ser en química también, pero lo usamos más en bioquímica. Molar. Molar, que sería la masa molecular por litro. Mientras que la M minúscula me representaría algo muy diferente. Algo parecido, pero que me puede generar un error en el experimento. Molar, que es el peso molecular, o la masa molecular, en un kilogramo de solvente. ¿Cómo preparo una solución molar en un matraz monométrico? ¿Cómo preparo una solución molar, peso un kilogramo de solvente, y le agrego el solvente? ¿Y eso jamás lo hago para esto? Sería un fracaso en el experimento. ¿Ves? Es importante en el ámbito del lenguaje científico, usar apropiadamente la simbología. Por eso es que estamos en el experimento. Bien, ahora sí. Otra forma en la que puedo decir que estas dos cosas están incluidas es que, ya no excluidas, sino incluidas, la inclusión de uno y otro, pues la represento, dijimos así, P, siempre me cuesta un poco trabajo ponerán perlán, no, P, ya P, P y Q. Esto sería inclusión. Que se parece a la unión. Forman parte de un todo. Que se parecería a este símbolo de acá, siempre que está hablando de operaciones aritméticas. Yo puedo hacer operaciones aritméticas, puedo hacer operaciones usando conjuntos como conceptos. He aquí un símbolo que sí lo tengo, en teoría de ese punto, sino que tengo operaciones aritméticas. Esto es exclusión. Vamos a decirlo. Yo puedo decir, como exclusión, P, exclusión, Q. Quiere decir que aquí se expito Q. Aquí sería P y Q, o P inclusión Q. Con conjuntos. Si yo pongo P, Q, y le pongo esto, este ya no tiene equivalente aritmético. ¿Este cuál era? Si bajaron la imagen, copienlo de ahí, o sáquenlo de ahí, escríbanlo. Esto es alternativo. Alternativo. Uno u otro. Pero no los dos. Puede ser uno, puede ser el otro, pero no son los dos. Ese no lo tengo en mi corazón. Pero sí lo puedo tener en operaciones aritméticas. Puedo tener en operaciones aritméticas, donde puedo tener dos valores para una misma, dos valores en D y para un mismo valor en X. Vamos a verlo más adelante cuando veamos funciones. Bien. De hecho, las relaciones, hacer relaciones, operaciones entre cosas, esto nos va a llevar y puedo poner el otro color. Por favor, jale. A ver, como si hubiera desayunado, por ti, mamá. Así es, así es, un par de huequitos estrellados. Bien. Las relaciones, estas de aquí, me va a llevar al concepto de fin, y ahí lo ponemos en azul, como para algo pendiente, y lo vamos a llevar a la respuesta. uno u otro, uno u otro, pero no los dos, ya ven. ¿Quién tiene la tapa? Uno u otro, pero no los dos. Ahí se haría este, la posibilidad de alternancia, la alternativa. otra es, cuando existe una relación de dos cantidades y una tiene un valor, y necesariamente va a haber un valor en la segunda, hay una relación entre cantidades, lo escribo así, P, entonces, Q. Sería esto así como una consecuencia. También muy importante para cuando hablemos de las funciones. Si yo pongo un número en una fórmula, y hay relación entre esas cosas que están en la fórmula, va a haber una consecuencia. Otras veces son consecuencias unívocas. P, entonces, pero solo si Q. Esto es una consecuencia unívoca. Tienen que estar las dos. Pero, aquí dice que se aprobó, ¿no? Segunda apunte, ¿no? Consecuencia, ah, no sé si con la imagen ganando, porque la consecuencia es en la doble, la doble fecha y la de solo si y la otra. Bueno, revisemos otras referencias. Yo tengo una, tú tienes otra, vamos a ver quién ganar. Es la que usted no se quiere. No, aquí está. Una fecha P, entonces P. Si P, entonces P. Si existe P, entonces va a dar una P. Esta sería una consecuencia unívoca. O sea, también es una consecuencia, por eso usamos fecha. pero es única relación, no hay posibilidad de variación. En este caso sí suele haber varias, al principio, varios resultados. Otra que tenemos es esta de acá. Esa cosa rara que pasa es una A invertida. Pero ¿qué es? No es una A invertida, es el símbolo de para cada esta hay algo más. Para cada esta en en esta fórmula. Podría ser también para cada B en Q. Estas ambas representan para cada B. Y A. A ver más. Bien. La límite. Esta es por decir entre paréntesis para cada sería digamos dentro de este conjunto sería de la totalidad. Bien. Cuando no es la totalidad lo que está aquí en P. Para cada uno de estos hay un valor con una relación entre dos cantidades que no importa cómo varíen, siempre hay una relación entre ellas. Sería esta una relación total entre dos cantidades entre dos variables. Una cambia la otra también. No siempre sucede así. Por eso es que tenemos el símbolo de para algunas B en P o para algunas B en Q con una cantidad que damos sería para algunas B hay tal cosa. Esta sería una parcialidad. Ya no es total la relación. Hay intervalos de validez para algunas y solamente para algunas es válido y no para todas. y eso tiene que ver con muchos fenómenos naturales que podemos expresar de forma matemática. Para algunas por eso les digo que yo sabía que me he visto una paréntica para esta y por eso mejor escuchen y más que copiar escuchen cuánto escribo para ver qué significa lo que escribo. Esto es para cada B hay algo en P para para cada B hay algo en Q para cada B hay algo en P para algunas B hay algo en P y para algunas D hay algo en Q o sea algunas hablamos de parcialidad no es totalidad la relación no es total aquí la relación es total aquí la relación es parcial cuando hay unicidad equivalente a esta cuando es unívoca la relación usamos entonces el símbolo sería para cada B hay esa justamente algo en particular y ahí la relación sería unívoca unívoca para cada B hay exactamente algo unívoca algo único no hay una variabilidad aquí nos habla de una variabilidad y aquí nos habla también de una variabilidad pero parcial una variabilidad total una variabilidad parcial y aquí sería una unicidad ejemplos ejemplos de cosas reales ¿cuántas especies de homínidos existen hoy en día en la tierra? una uno los fenómenos de los homínidos son únicos de los homos ápines sí porque no hay otro para bien o para mal parece que para mal hay muchos casos normalmente no hay más que uno imagínense con varias especies de homínidos aquí partiendo del queso con una sola especie de homínidos que están partiendo del queso es suficiente bien ahora esto esto nos permite entonces empezar a escribir relaciones y ahora voy a cambiar de color y por eso lo puse aquí funciones funciones porque voy a empezar a introducir símbolos que vamos a ver más adelante en funciones por ejemplo puedes escribir en español para cada porque voy a escribir en español para cada x hay una una y tal que x es menor que y que y que y que y que y como se dan cuenta la floja de escribir todo esto punto para cada x hay una y tal que x es menor que y de otra forma la puedo escribir para cada x hay 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 una y ya estoy quitando letras transforme esta palabra en un símbolo esta palabra en un símbolo saque x es menor que y ya 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 puedo usar esta simbología previa de esta manera para cada x hay hay algunas y hay hay algunas y tal que x sea menos que y ¿me queda más rápido? si en español como lo hablo como lo leo pero ya está en un lenguaje más abreviado a ver más abreviado todavía más abreviado todavía puedo quitar los paréntesis ¿ok? puedo escríbelo así ahí está y es exactamente lo mismo pero para poder llegar aquí tuve que entender esto vamos a poner otro ejemplo que tomemos aquí de la punta este por ejemplo para cada x ya estoy ya me voy a ir un poco más rápido ¿sí? para no tener que ser hay hay una aquí tengo que ser aquí tengo que ser más preciso en el lenguaje a veces a veces a veces hablar con científicos o matemáticos con gente que trata de conocer el mundo de manera más cercana a la realidad más precisa a veces a veces a veces desesperado porque por principio el lenguaje tiene que ser muy preciso para evitar confusiones para saber que estamos hablando de lo mismo y si quien no ha llegado a comprender esto llega se da la vuelta y se va y entonces uno lo ahí va y no pues todavía no te termino de decir todo lo que tienes que entender o se duerme en el salón de clase o este nos quiere tu compañera por favor porque sus rompidos no dejan dormir a su compañera ay es que mal no 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 antes digan que estoy despierto creo hay exactamente uno o una una y tal que x más y doble barra cero doble barra cero por cierto es aquí tenemos otro problema una vez que empezamos a ir en el mundo del uso de las computadoras todavía recuerdo todavía recuerdo si es ganancia cuando aprendí programación que nos insistían que al escribir los programas en el cuaderno a mano lo hiciéramos así ahora casi nadie lo usa para no confundir con qué con la O pero cuando uno escribe en el pizarrón ya que lo tenemos esto tiene que ser todavía más angosto que una letra U para poder distinguirlo como un símbolo de unión no como una letra U porque puede decir hay conjunto A conjunto U y hay conjunto B no estoy diciendo que es unión no no ese conjunto U entonces se le dan discusiones matemáticas tiene que ser uno más preciso y antes era muy enfático en esto al cero siempre tienes que poner la diagonal para que sea cero lo voy a hacer cuando esté estudiando el pizarrón por algo similar a lo que sucede cuando pongo una barra si no la refiero a un marco de referencia a un patrón de referencia no sé si es barra media barra baja barra vieja ¿ya has comido un barra vieja? no ¿sabía así? es por allá por punto de ayer adelante punto de ayer en la costa de ayer ok bueno ya ya casi es hora de la comida ok punto para cada X hay exactamente una Y tal que X más Y es igual a 0 ah ya lo leí ya lo interpreté doble barra significa una equidad o igualdad entre estos símbolos que están del lado izquierdo la doble barra y el símbolo que está del lado derecho de la doble barra esto tiene que ser equivalente a esto y por lo tanto para cada valor de X debe haber un valor de Y de modo que esto valga cero solamente se da en ciertas condiciones ¿cuáles son esas condiciones? las puedo representar con lenguaje de teoría de conjuntos en representación gráfica a la numérica para cada X hay exactamente un parque y eso me define una relación unívoca entre entre estas dos cosas que representan ¿cuáles son esas condiciones? ¿se perdió? no hay problema no hay problema ¿se quiere decirle algo? pídesele ya dice que estamos entendiendo aquí a la escucha los chistes más de X ok entonces para cada X para cada X hay un valor exactamente de Y de modo que la unión de X y Y debe ser cero y no puede ser otra solamente puede ser esta ahí está ok bien entonces de esta manera podemos encontrar relaciones entre cantidades y esas relaciones entre cantidades es lo que llamamos las ahora voy a cambiar de color para que se note con rojo las relaciones entre cantidades son las funciones ¿qué es una función? es una relación entre dos cantidades por ejemplo entre X y entre Y para cada digamos para cada Y hay un valor de X y ya lo puedo escribir más breve esta relación que está señalada por la doble barra indica que hay un es más aquí lo puedo decir esta de acá puede encontrarla por ejemplo haciendo una operacional algebraica paso a hacer operaciones de conjuntos a hacer operaciones algebraicas como puede ser ¿cuál será la relación? ¿para que eso sea cierto? para que la relación entre X y Y sea cero ¿cómo tiene que ser el otro lado de esta equidad o igualdad? el valor de X tiene que ser el excluyente de X si yo excluyo a X entonces Y y X valen cero pues de aquí que debo excluir esta magnitud de Y para que la relación sea valida ¿bien? bueno pues hemos llegado a la parte en la cual podemos tener una mejor comprensión creo yo es cero y si no explíquenlo por favor de que son las funciones en matemáticas son relaciones operacionales entre cantidades que tienen alguna interacción ya sea de unión de alternancia de exclusión entre objetos que representan estas cantidades y estas cantidades pueden ser de lo que ustedes quieran pueden ser objetos reales pueden ser objetos cicticios o pueden ser procesos de objetos no necesariamente números que representen cosas sino el cambio en patrones o aspectos que se modifiquen en las cosas podríamos por ejemplo tal vez representar no el número de organismos sino la apariencia en ese número de organismos las tallas la apariencia puede ser en cuanto a magnitud en cuanto a talla en cuanto a talla longitudinal en cuanto a talla de volumen en cuanto a la superficie que recubre ese volumen que nos permitirá entonces entender mejor los fenómenos que ocurren por ejemplo en los seres vivos algo característico que podemos observar en los seres vivos a diferencia de muchos objetos no vivos en el universo es que estos cambian no siempre son iguales o si se han visto al espejo hoy en la mañana y eran los mismos que ayer imagínense que hace no que ayer casi un año que hace 10 años que diferencias habría respecto a hace 10 años hace 10 años tendrías barba no no seguro yo tenía un compañero de la primera que ya tenía barba nunca entendimos sus fenómenos hace 20 años no si existían si existían pero de otra manera de otra forma formas que podemos hasta las que podemos asignarles símbolos o representaciones numéricas por ejemplo podríamos representarlos a través de su genoma ¿no? ¿o de dónde viene su genoma? ¿de dónde viene su genoma? ¿de algún banco genómico? no podemos entonces hacer relaciones entre diferentes cosas que cambian en dos y en dos yo no por ejemplo decía yo la el cambio el cambio cambios tenemos tenemos dos cantidades y y y x ¿cómo puedo representar si hay relación entre ellas o no? hay dos formas puedo hacerlo de manera gráfica ¿sí? o puedo hacerlo de manera ya lo hice allá de hecho fíjense esto me permite poder hacer una nueva representación de ese así ahí está ¿o no? esto me está definiendo que este símbolo es igual a estos símbolos esta doble barra me representa que puedo usar tanto este como este en relación con este otro y estas dos cantidades ya sea el representar de esta manera o representar de esta manera pueden representar por ejemplo o con el conjunto con los partes con la diferencia podría ser un chorón que lo hago al revés cuando me pongo este yo puedo poner aquí por ejemplo hablando de símbolos T y pongamos M tengo que dar un marco de referencia o un ámbito cultural un contexto cultural en que representan estas doble las T y M T podría ser el tiempo y M podría ser la masa o peso del organismo perdón ¿sí? y ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí? ¿qué es la relación que yo estaría buscando? ¿cuál? bueno aquí abajo es el tiempo que es la T y acá arriba es la masa o peso del organismo ¿cómo se llama este fenómeno? crecimiento crecimiento es lo que hacen los pediatras con los niños y dependiendo de la forma de la función de la forma de la relación me dará información sobre lo que está sucediendo con el fenómeno hay ya hacía algo durante sus hijos son unos fenómenos estamos hablando en el contexto de la biología no de un circo estamos hablando de un fenómeno que se llama crecimiento crecimiento orgánico puede ser una vaca puede ser un niño puede ser un caballo ahí ya sería diferente fíjate porque una población aunque luego se hacen esas esas suposiciones no es que la masa de la población humana no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido como fenómeno entendible biológicamente pero si podríamos en lugar de hablar de masa o peso de un organismo podríamos decir que esta letra y o esta función de x sería el número de organismos y aquí volvería a ser el tiempo vamos a decir ok y ahora si esto que es esto es crecimiento de organismos y esto es lo que dice el tercero ¿qué fue? crecimiento poblacional poblacional y esto ¿quién lo hace? ¿quién lo usa? vamos a decir ¿quién no hace esas gráficas? ustedes los biólogos los que se van a dedicar a ecología hacen ese tipo de gráficas es más si alguien dice yo no quiero trabajar yo quiero ser nata de laboratorio yo quiero trabajar en un laboratorio y no salir a campo porque me me pican los moscos me asoleo me desmayo soy alérico a las plantas ¿qué pasa? de la lancha no se ha dado bueno pueden hacer crecimiento poblaciones de microorganismos si van a crecer levaduras si van a crecer bacterias si van a crecer cualquier no importa cuál sea el tipo de organismos cuya población esté cambiando ¿qué información puedo sacar de estas gráficas? información biológica información ambiental información ecológica dependiendo de la forma de la función y como tal no son cantidades de cosas en esta son cantidades de organismos cantidades de cosas contra cantidad de tiempo aquí son cantidades de ¿de qué? una es cantidad de tiempo y otra ¿qué es? son cosas no aquí estamos hablando de unidades de abstracciones ya no es algo directamente tangible ya no es uno, dos, tres, cuatro borregos uno, dos, tres, cuatro mamuts ya debo inferir que hay diferencia o que hay un algo llamado cantidad de materia de masa eso ya requiere una abstracción posterior entonces podemos en ese sentido inventar números y estos números que inventamos son los números unitarios o las unidades para medir cosas en el universo de hecho el tiempo mismo es algo que es intangible pero que inferimos a partir de nuestra experiencia y podemos medirlo de diferentes maneras podemos medir fácilmente días apariciones de un astro brillante del horizonte y ocultaciones del mismo podemos medir meses al estilo nativo norteamericano como ciclos lunares de 28 días podemos medir años y si podemos medir algunas cosas que nos dan el ideal que existe algo llamado a lo que llamamos tiempo pero como tal son abstracciones que hacemos a partir de observaciones de fenómenos naturales no es algo tan quible como medir la cantidad de organismos en una grana la cantidad de puerjitos la cantidad de cualquier tipo de organismos más otra cosa que se mide junto con esta en el caso de quienes cultivan organismos incluso quienes cultivan niños a veces los papás lo miden una pared en la casa llena de rayas de cómo iban creciendo mis hijas a veces algunos papás lo hacemos otros no pero los pediatras no hacen en lugar de la masa miden talla cómo va creciendo el niño es importante porque se pueden identificar patologías ah el estudio de los patos no si la biología es el estudio de los patos la patología es el estudio de los patos no la patología es el estudio de las enfermedades entonces se pueden empezar a observar posibles fenómenos vamos a decir preocupantes en el crecimiento de un organismo si la forma de la función se ve diferente a como se debería observar y entonces deberíamos buscar una explicación biológica no mágica ah es que no está creciendo ¿sabes? ¿qué? cuelgado del techo entonces o pues físico entonces dice por la gravedad debe pecer por eso creo que mejor se te estudia un poco más de biología que de física la talla que la talla también es algo no necesariamente tranquilo también requiere una cierta abstracción les preguntaba si ustedes eran los mismos hace 10 años eran diferentes ¿en qué eran diferentes además de que no tenías baba? o sea más pequeño más pequeño más compacto también depende de la talla donde mientras cuando se expanden nosotros nos contraemos mientras fíjense que estas cantidades dependen es más no solamente la talla puede ser la talla en cuanto a la longitud del organismo sino tallas en las tres dimensiones es que dependen si estoy midiendo peces ¿cómo los mido? ¿sabes cómo medir al menos tres dimensiones lo largo si es comprimido o deprimido o comprimido van a ser peces diferentes y debería yo ver cambios en las tres dimensiones o en el caso de un de los mamíferos en el caso de los humanos ¿cómo sabemos si un humano si una persona está este presenta alguna patología en su salud tendrás mucho dinero no te tocó el presente de presupuesto así antiguamente nada más se medía la masa y la talla actualmente se mide el índice de masa corporal y se mide además el índice de grasa corporal y se mide la densidad ósea ya se mide muchas otras cantidades porque ya no solamente un par de datos nos dicen si una persona se encuentra en un estado de salud apropiado o no y esto es lo mismo para cualquier organismo que nos interese conocer ¿cierto? somos muy antropocéntricos como biólogos es nuestra responsabilidad profesional preocuparnos por otros organismos de los cuales incluso dependemos como seres vivos en el marítimo ¿cómo sabemos que lo que estamos cultivando hasta para comer está siendo apropiado está creciendo de manera apropiada de esta manera podremos conocer mucho mejor la naturaleza de los sistemas biológicos que estemos estudiando tendremos información más precisa y por lo mismo será más difícil que alguien descalifica lo que estamos haciendo por eso es importante conseguir los números de las cosas que queremos estudiar y esto es más difícil lo más difícil en ciencia es mediano la matemática ya no es tan complicada lo más difícil es cómo lo hacemos para obtener los números eso será ámbito de otro curso no de este vamos a a partir de la próxima sesión vamos a reforzar el trabajo en concepto de funciones profundizaremos los conceptos de funciones es más que vamos a hacer conjuntos de funciones la letra F será el conjunto de todas las funciones también vamos a aplicar la teoría de conjuntos a lo que vamos a ver de funciones por hoy ya no se enreden todavía por hoy terminamos esta revisión a lo favor aprieta el botón rojo que no se no se va a la